¡Suscríbete al canal! ¡Incate! ¿Para qué trabajas? ¿Que para qué trabajas? Espérate, espérate ¿Ha hablado? Te lo meto en el circo A ver así se va a hablar ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo te llamas? Chacaldo ¿Qué tienes? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué trabajas? ¡Ah! ¡Para el Panication! ¿Quién mandó a hacer todas esas fiestas en Los Ángeles? ¡Ay! ¡Ahora! Los cuartos de Venezuela, compa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡No tiene bala esta madre, compa! ¡Trágame el cabrador! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Ah!